La Madafakryu, Sin Fin Records Mada, 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 Madafakryu Perra, 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 perra Perra, te dicen perra Vamos a ver si podemos hacer algo por la mañana Iré a sacarte de tu casa, escápate por la ventana Nos iremos a mi casa, por suerte estoy solo en el camino Te iré calentando poco a poco, eres fácil, eres perra Y creo que no te dolerá, ábrete de piernas pa' cantarte Yo viniéndome en tu cara y cagado de risa Chabuelote la catasfixia y tu burro el que me asfixia Eres perra, perra, y esconderlo trata Y si llama mi papá, dile que estamos echando patas Se la pasa mamándole en la tarde, día y noche Clavada en un callejón, trepada arriba de un coche Sin discreciones, perra, sexo, sin censura Empinada de perrito, nomás tócale la cintura Es su gusto, tu gusto, mámale todo el busto No le gusta hacerlo tanqui, le gusta hacerlo bien brusco En cualquier lugar le entra, cualquiera la penetra Que hay práctica para con ella ser el kamasustra No se asusta, el pene le gusta Ya viene excitada, se pondrá los huevos hasta la garganta Perra, vuelve a la guerra entre conchor y tela No vas a acabar cansada, acabará ya casi muerta De frente y de una vuelta en la puerta está el cerrojo De espaldas y pa' abajo, pa' acabar con to' mi enojo Todo tu cuerpo rojo y tus ojos en el cielo Intentemos alcanzarlo siguiéndole en el juego Perdido en tu cuerpo, encuentro tu tesorito Ay perrita, me hacen sentir como todo un hombre rico Y si no hay testigos, pa' que guardo cordura Quiero llenar de bebés, toda, toda tu cintura Hoy no le hagas caso a los consejos de tu padre Te voy a enseñar un juego que te va a alegrar la tarde Tal vez lo conozcas, tal vez no, pero que importa Creo que lo que importa es el tamaño de tu copa Eres dulce, cariñosa, también sé que eres tierna No importa nada hoy, solo quiero abrir tus piernas Te tomo de la cadera y veo tu espalda, estoy mejor Empezamos haciéndolo tranqui, vamos a acabar bien hardcore Dos, tres posiciones al estilo Andrade y Trevi Perra, cuéntale a tus amigas que estuviste con Charles Levy Voy a acostarte en mi cama, que te loques como fiera No sé, solo para ti, también pa' todas las que quieran Voy a abrirte de piernas, todos saben que tú quieres Vale verga, si tu jefe te quiere en casa a las nueve Tratarte como se debe, no, porque no lo mereces Mejorín que esté, listo para que tú me la veces Lo hicimos veinte veces, alocado sin control Solamente te busco para darte tu biberón Tú dime que es mejor, en la cama o en el suelo Pescadita, estoy listo pa' agancharte con mi anzuelo Yo, pa' agancharte con mi anzuelo Yo, perra Yo, perra 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 Vení sin perra